Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno pueden ver que el día de hoy estamos en otro capítulo de Pokémon Blanco Random Love Este ya sería el séptimo capítulo que vamos viendo en popa, de momento no hemos perdido ni un solo Pokémon, ya tenemos nuestra primer medalla Y recordarán que el día de ayer lo dejamos justamente aquí, donde podemos capturar un Pokémon ya que estamos en la ruta 3 Pero como me percaté fuera de cámara, casi no tengo Pokéballs, nada más tengo dos Super Ball y una Pokéball normal Así que creo yo que lo mejor que puedo hacer de momento va a ser ir a el centro Pokémon, comprar algunas Pokéball, volver y tratar de capturar nuestro primer Pokémon Ojalá que esta serie les esté gustando bastante y de verdad agradezco infinitamente el apoyo que está teniendo Ojalá podamos seguir con el mismo apoyo o inclusive mucho más, así que ya saben que si este video les gusta me ayudan un montón Si lo comparten por todas partes, se suscriben al canal si es que no están suscritos Y pues ojalá podamos alcanzar para este video la pequeña meta que es de tan solo, pues... 200 manitas arriba amigos Vamos a comprarnos unas 11, sí, por qué no De todos modos el dinero nunca lo voy a gastar en pociones, ni Super Pociones, ni nada del estilo Así que, por qué no gastarme el dinero en... en Pokéballs Ok, ahora ya tenemos las Pokéball Ahora vamos a ir a ver qué Pokémon podemos capturar Igualmente espero que el día de ayer hayan atestado los comentarios Ya que recuerden que alguna persona que haya dejado un comentario, pues se puede llevar el mote de este Pokémon De momento no hemos tenido la mayor suerte a la hora de capturar Pokémon Ya que siempre hemos capturado Pokémon los cuales no son como que... ¡Wow! Te quedas impresionado de que te haya salido en un random lock Pero el día de hoy tenemos un invitado especial Que es el gatito de la suerte Debe tener bastante suerte, ahora solamente esperemos que nos dé la suerte suficiente Para que nos aparezca un Pokémon gigantesco O no tan gigante, pero un Pokémon bueno Gato de la suerte, por favor, no me falles, no nos falles Aquí en el canal te queremos bastante Ahora, por favor, haz que nos aparezca un buen Pokémon Mmm... un Archum No sé, tienes un poco de suerte No está tan mal este, por qué no curé a mis Pokémon Vamos con Mazazo ¡Empujón! Tipo lucha si no me equivoco Ok, no hay tanto daño de por medio, lo cual está perfecto Pero pueden ver que me golpea tres veces consecutivas Mazazo es daño neutro ¡Oh, por Dios! Se quedó a nada de morir Se quedó a nada de morir A nada y menos Vamos a tirarlo en la Super Bowl Y vamos a ver si lo podemos capturar a la primera Y podemos hacernos de este bonito Archum en el equipo ¡No! Parece que no, amigos ¡Empujón otra vez! Y este Emilio tiene poca vida Pero bueno, lo bueno es que no me quita tanta vida ¡Auch! ¡Auch! Ahora me golpea las cinco veces consecutivas Vamos a cambiar sí o sí a JP Ya que sería inmune Vamos a cambiar a nuestro JP Ahí está el alerta Que detecta latigazo ¡Oh, por Dios! Y ahora tiene infortunio ¿Es en serio esto? No, 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 no Esto es una broma Por favor, haz que se atrape, gato de la suerte ¿Qué chiste tiene tener un gato de la suerte? Si no, me da suerte Uno Dos Tres ¡Bien! Ahí está, perfecto Ya tenemos otro Pokémon capturado Recuerden, amigos Que entre más comentarios dejen A uno por video Más posibilidades tienen De que Les pongamos un mote A algún Pokémon del equipo Y recuerden Que en cada ruta que pueda Cada lugar que se me permita Voy a capturar sí o sí un Pokémon Así que Va a haber Posibilidades Para varios Pokémon Eso pueden estar completamente seguros A ver, vamos a ver Es macho Así que ¿Qué nombre Te podemos poner? Vamos a ponerte ¿Qué mote le podría poner? A Mickey Vamos a ponerle Mickey Así tal cual, Mickey Mayúsculas Va a ser El Archamp Mickey Ok Ahora solamente la hay Y listo Ya tenemos a Mickey Así está escrito De verdad Mickey A mí no me diga nada Así está Pero bueno Ahora tengo que ir rápidamente Al centro Pokémon Pero saben Antes vamos a ir a ver ¿Qué es esa Pokéball? Igualmente también Voy a ver Si me aparece Algún otro Pokémon Por aquí Una super poción Eso está perfecto Algún otro Pokémon Que por aquí aparezca Nada más por ver Un Axiou Un Axiou Me pudiste haber dado Un Axiou Vamos con Este Pokémon Hubiera estado Buenísimo De verdad Vamos con Corte Porque ¿Qué más le puedo hacer? Con la dragona Amigos De verdad Haber capturado Este Pokémon Hubiera estado Increíble Ya que tiene Un Stab Increíble De verdad Ok Listo Ahora sí Vamos rápidamente A curar el centro Pokémon Y después vamos a Proseguir con la aventura Que ya de principio Nos gastamos Bastante tiempo Tratando de capturar A Mickey Pero esperemos Que Mickey Sea un Pokémon Bastante interesante Para el equipo Ojalá que sí Si tuviese el repartir Experiencia Estaría mucho mejor Pero de momento Tengo que estar Leveleando Algún Pokémon Y de momento Ese Pokémon El cual va a estar Siendo leveleado Va a ser nuestro querido Emilio Sí Emilio Ok Ok listo Vámonos En qué momento Me daban la bicicleta Alguien lo recuerda Porque yo no A ver Vamos a levelear Todavía un poquito Más A este Emilio Ya después Veremos Qué habilidad Tiene Mickey A ver Vamos rápidamente Es hora De ir a pelear Contra el equipo Plasma Ya que recuerden Que ayer robaron El Pokémon De esta niña Y este Cheven Se fue corriendo Como loco Y yo estuve Perdiendo un poquito El tiempo ¿Por qué no? Aquí está Vamos ya directamente A la aventura Creo que Esos tipejos Se han metido Aquí adentro José Asegúrate De que tu equipo Tiene Sus PS Al máximo ¿Tienes todo listo? Entonces Vamos Sí Tenemos todo listo Previamente Me aseguré De ello José Parece que Estos pesados No les sirven Las palabras ¿Verdad? ¿Combate doble? No me puedo creer Que unos niñatos Como ustedes Puedan abusar De los Pokémon Pobrecitos Así que Venga Denos estos Pokémon Que tienen Y Háganse a la idea De que se van A quedar sin ellos Ok amigos Vamos a enfrentarnos Y creo que va a ser En el primer combate Doble de la serie No No es un combate Doble Vamos a ver ¿Qué tienes? ¿Tienes un Gible? Oh Pokémon Muy muy Interesante Pokémon Muy interesante Para comenzar Vamos a meter A este JP Ojalá Que no tenga Un ataque Fantasma Porque viene Al nivel 12 Que no es Ningún juego Amigos Y viene Con Alerta Distorsión Extreme Speed Por Dios Este Pokémon Debe de ser El mejor Pokémon Que hemos visto Hasta el momento O sea Es un Gible Lo sé Pero tiene Extreme Speed Tiene También Distorsión Tiene Ráfaga Ni idea Que sea Ráfaga El ataque Especial Que le sirve Para distorsión Y se lo aumenta Muchísimo Así que Sin ninguna duda Este debe de ser De los mejores Pokémon Que hemos visto Hasta el momento Perfecto Va a querer Uno solo Super eficaz Por 4 Ah 72 Bastante Mediocre La verdad Eh Pues estoy Alucinando Por haber perdido Contra alguien Como tú Creo que eso dijo Porque no alcancé A leer Equipo Pero por qué Por qué Tenemos que perder Si somos nosotros Los que tenemos La razón No podía esperar Menos de ti José Venga Devuélvale El Pokémon De la chica De eso Nada Y estos Quienes son Vaya Vaya No solo No entran En razón Sino que Encima Se atreven A oponerse Venga Vamos Dos contra Dos Pero con nosotros Como nosotros Estamos unidos Cual piña Os vamos a demostrar Que tenemos La razón Ya lo verán Pero todavía Hay más Quien me iba a decir Que a mi Que estos ladrones Del equipo Como ustedes Se me pondrían Así de gallitos José Ven Vamos a hacer Que se acuerden De nuestra combinación Insuperable Dos contra Dos Puede salir O muy bien O muy mal Todo depende De que Pokémon Tenga Cheren Y de que Pokémon Tengan ellos Lo cual Nunca se va a saber Porque es Completamente Random Amigos Y tienen Un Froslass Y un Stanler Un Froslass Y un Stanler Amigos Par de Pokémon Buenísimos ¿Qué tienes Cheren? ¿Toda tienes A tu gotita? No sé Si quedarme Con Emilio La verdad Me quedo con Emilio Pego con Mazazo Stanler Persecución Perfecto Va por gotitas Está increíble Para mi Por mi Que lo maten No es que Me interese Tanto No Es en serio Que tiene Colmillo Y hielo Bueno Al menos No me quita Tanto Perdón Por aventarte Gatito De la suerte Pero En serio Cerca 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 Persecución Tiene Así que Creo que Maui Es la mejor Opción Cerca Portazo Ahora viene Con portazo No Perfecto Al menos No vienen Por mi Ok Doble golpe Al menos Espero que alcance A hacerle un daño Bastante considerable A ese Stanler Dos Críticos Vamos Con Anillo Igneo En contra De este Frostlass Porque No 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 Portazo Perfecto Al menos No vienen Por mi Ven por Gotita Ven por Gotita Gotita Acaba A ese Stanler Por favor Acábalo No lo va A acabar No lo va A acabar Yo me encargo De este Stanler Lo va a cambiar Vamos a ver A quien mete Mete Subasculin Que le paso A su nido Quien alguien Lo recuerda O siempre Cambiaban De pokemon No estoy No estoy Seguro En lo Más Mínimo Emilio Sube al Nivel 14 Giro Fuego Es En Serio No 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 Por favor Dime Que puedo Cambiar No A ver Una poción Solamente Porque no Quiero gastar Las super Pociones Ni mucho Menos No Las Quiero Gastar Por favor Por favor Ah Tu Vasculinas Algo Rayo Fusión Eso Esta Increible Dime Que te Encargas De El Ay No Le quitas Nada No Puedo Seguir Gastándome Las Pociones Es Jugármela O no Jugármela Que somos Aquí Hombres O Payasos Ahora Es Más Veloz Que Yo Ahora Mátalo Si lo Mata No Se Si lo Mato Se Activa El El Daño De Retroceso Dime Que No Dime Que No Se Activa El Daño De Giro Fuego Que Me Tenía Encerrado Por Por favor Por 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 favor Gracias Gracias Bien Es Increíble Como unos Esmirros Como ustedes Hayan podido Derrotar Al equipo Plasma Gracias Gracias Gato De la Suerte Gracias Gracias A ti Todo esto Es Posible Vamos A robar Todos Los Pokémon Para Poder Liberarlos De La De La Opresión Impuesta Por Sus Necios Humanos Vaya Ahora Son Más Persistentes De Lo Que Imaginaba No Importa La Razón Que Les Motive Nada Puede Justificar Que Le De Acuerdo Les Devolveremos Al Pokémon Pero Que Sepan Que No Soportamos La Idea De Que Lo Utilicen Algún Día Se Darán Cuenta De Su Estupidez Hay Entrenadores Que Hacen Buen Uso De Las Habilidades De Los Pokémon Y Hay Pokémon Que Creen En La Bondad De Esos Entrenadores No Entiendo Por Que Hay Que Compadecerse De Los Pokémon Yo Me Encargaré De Devolverle El Pokémon A La Niña Esta Es Una Cueva Aledaña A La Ruta No O Eso Me Imagino A Ver El Mapa Es El Mapa Es El Mapa A Ver Sigo En La Ruta 3 Pero Si Adentro De La Cueva Me Aparece Otro Nombre Cuenta Como Otra Ruta A Ver Vamos a Utilizarlo Cueva Manantial Así Que Si Amigos Si Cuenta Como Otra Ruta Ya Que Es Buen Pokémon Un Virision Un Virision Un Virision Por Dios Que Ah Emilio Es Cierto Estás Congelado Emilio Pero Es Es Un Virision Que Tiene Que Tiene Alerta Lanzamugre Desquite Perfecto No Me Afecta Lanzamugre Me Tiene Que Quitar Muy Poquito Vamos A Ver Que Otros Ataques Tiene Detección Palmeo Palmeo Tampoco Me Va A 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 Perfecto Puedo Puedo Con Hoja Mágica Para Asegurarme Que No Lo Voy A matar Como Lo Hiciese Con Llama Gélida Bien Y aparte Lo esquivo Están Perfecto Está Perfecto Es sencillo Que voy A poder Capturar Un Legendario Bien 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 Gracias Por Dios Este gato Si que Tiene Suerte Lanzamugre No me Debería Quitar La Gran Cosa Ya Que No Tiene Stab Y No Me Puedo Envenenar Porque Yo Soy De Tipo Veneno Ok Oh Por Dios De Otro No Caigas De Otro Por Favor De Otro No No Caigas De Otro Me La Juego Que Dicen Ustedes Nos La Jugamos Vamos Por Otro Vamos A Ir Por Otro Ataque Ok Esta Esta Ahí Esta Ahí Esta Ahí A ver Vamos Con Una Pokeball Normal Va A ser Complicado Es Estoy Bastante Seguro Que Va A ser Bastante Complicado Amigos La Primera Nada Perfecto Y Como Nada Más Tiene Cinco Cinco PP Si No Me Equivoco Con El Único Ataque Con El Cual Me Puede Golpear No No Me Digas Lo Tengo Todo Para Capturarlo Todo Lo Tengo Todo Papi Así Que Tengo Que Capturarlo Obligatoriamente A Ver Uno Palmeo Perfecto Bien 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 A ver Otra Lo Bueno Fue Que Compramos Por eso Les dije Que Teníamos Que Comprar Una Desquite No Me Toca No Me Toca Con Nada Que Es Lo Increíble Que Tiene Buenos Movimientos Pero Esos No Me Tocan Vamos Con Una Pokémon Normal Lo Dudo Bastante Ya Que Ha De Tener Un Ratio De Captura Bastante Alto No 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 Amigos No A ver Y El Problema Es Que No Tengo Ni Para Comprar Ultra Balls Porque Todavía No Aparecen En El Juego No Uno Mi Ocaso Balls Palmeo Perfecto No Me Toca Con Nada Es Lo Unico Bueno Que No Me Puede Tocar Con Nada A ver Uno Solamente Se Queda Uno Siempre Y Es Que No Puede Estar Mejor El Problema Es Que No Tengo Ningún Ataque El Cual Le Duerma Ni Mucho Menos No Por Favor Dime Que No Te Voy A Tener Que Matar Dime Que No Te Voy A Tener Que Matar A Ver Otro Intento Amigos Tenemos Todavía Varias Pokeball Uno Dos Tres Bien 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 Oí Ya está Tenemos El Primer Legendario Este Mote Tiene Que Ser Épico Un Mote Más Que Épico Nats 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 Va A Llamar Nats Es Épico O sea Si tuviera un hijo Me llamaría Nats Por dios Estás Bastante Pesado Es Enserio Que Ya Tenemos El Primer Legendario Del Equipo No Me lo esperaba Para nada Eh Y Menos Que Cayese Con Una Pokeball Dónde Está La T Nat La S Ay Dios 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 No No Nats Su Ahí Está Nats Su Que Comentó Hashtag 67 Lo más seguro Es que haya sido El comentario El Número Del Comentario Ok Perfecto Y ahora ya tenemos El primer Legendario Del Equipo Ok Vamos a curar A nuestro Equipo Pokemon No Ay Bail No Quería Hablar Contigo José Muchísimas Gracias No sé Cómo Agradecerle A los Dos Que hayan Rescatado Su Pokemon Me Alegro Un montón De ser Su Amiga Muchas Gracias Chico Toma Te voy a Dar Una Cosita Y nos Da La Sanaballs Hubiera Estado También Bastante Interesante Genial Son Sanaballs El Pokemon Que Captures Con Ella Recuperará Todos Sus PS Voy a Acompañar A esta Niñita A su Casa Pero Nos Vemos Pronto Está Bien Venga José Hasta Luego Ok Adiós No Me Importa Nada El Día De Hoy Tengo Ya Al Primer Legendario Mi Primer Legendario De Momento Este Capítulo Estuvo De Lo Más Emocionante De Verdad Capturé A Dos Pokemon Este Maui Casi Muere Al Legendario Casi Lo Tengo Que Matar Y Eso Me Refiere A que Si No Voy Atiendo Más Pokeballs Pues Que Hacía Amigo Sino Que Matarlo Y Ya No Podría Capturar Pokemon En Esa Zona Pero Bueno Que Creen Al Final De Cuentas Lo Capturamos Con Una Pokeball Tengo Un Legendario El Cual Tiene Estadísticas Bastante Interesantes Tiene Palmeo Que Tiene Bastante Potencia Y Puede Paralizar Tiene Desquite Lanzamugre Un Pokemon Completísimo De Verdad Y Viricio No Está Para Nada Mal De De Vamos A Ver Antes De Acabar Con Este Video Naturaleza Seria Tiene Infortunio Latigazo Rizo Defensa Y Empujón Bastante Decente Nuestro Miki Amable Ok Más Defensa Especial Tiene Como Diablos Utiliza El Modo Arumaka No Se Puede No Lo Puedo Utilizar Tiene Lanzamugre Palmeo Y Desquite Bastante Interesante Este Natsu Pero Bueno Amigos Espero Que Sea Todo Por El Video Del Día De Hoy Que Espero Que Les Haya Gustado Bastante Ya Saben Que Si Les Gusto Me Apoyan Un Montón Si Comparten Este Video Se Suscriben Al Canal Si Es Que No Están Suscritos Pero Bueno Aquí Me